La asociación la preside Wilfredo Vargas, secundado por Vanessa Bartler, secretaria, Angélica Arroyo, tesorera e Iván Pereira, director. El presidente manifestó que la ley 20.606 no le favorece nada, todo lo contrario. Por eso se formó la asociación. Ya tenemos profesionalidad jurídica, ya nos conformamos, y en este momento esta reunión es para dar a conocer a las bases los alcances que hemos tenido con las autoridades y los logros que hasta el momento se han obtenido. ¿Y qué logros se han alcanzado? Bueno, los logros que hemos alcanzado en este momento es que los colegios municipales ya tienen una rebaja del 50% en su monto de arriendo, y eso ya está confirmado, como se dice, oleado o sacramentado. Se han reunido con autoridades de la ciudad sin alcances concretos y están a la espera de reunirse con la intendenta y con todos los estamentos que puedan generar recursos para pelear en algo con la difícil situación por la que están pasando. que es dramática, ya que las ventas en sus stands han bajado en un 60%. Sobre la ley del etiquetado manifestó. El etiquetado afecta en un 100%. El comercio no tiene productos saludables. No tiene. La empresa de los líquidos se reinventó. Coca-Cola, Andina, Guad... Todos tienen sus productos bajo en azúcar, pero no es así lo sólido. Nos informó además que en sus stands es muy poco lo que pueden ofrecer a los alumnos en los colegios, ya que están casi vacíos.